A nivel de creatividad Pero también a nivel de De organización ¿De dónde va a salir The funding Los grants, los teatros ¿Quién va a poner el dinero? ¿Qué va a pasar con eso? Porque si ya antes no teníamos apoyo Ahora vamos a tener mucho menos Porque el dinero no va a ir a los artistas El dinero va a ir A los empresarios Como tu hermano que tienen negocios Que dan empleo Y es lógico, yo no lo veo mal Que el dinero vaya primero A una serie de gente Pero es que los artistas Vamos a ser los últimos Seguramente que el gobierno va a apoyar Entonces yo creo que es muy importante Que nos apoyemos entre nosotros Creo que vamos a tener que encontrar Como redes Redes de apoyo entre nosotros No sé cómo La verdad que no tengo ni idea cómo Pero de crear a lo mejor Nuestro propio circuito Nuestras propias compañías Colaborar entre nosotros No esperando que el gobierno Nos dé dinero Por ejemplo en Argentina Cuando la crisis Sale de Argentina Grande, grande, grande No tenían nada de dinero La gente hacía teatro en la calle Hacía muchos workshops Y compartía mucho Con la gente que no era artista Daba clases gratis O sea Creo que vamos a tener que aprender A trabajar gratis O a trabajar con muy poco dinero Y los flamencos Siempre ganamos mucho Porque las clases son caras Ir a Jerez Ir a Sevilla Es todo caro Y cobramos mucho dinero Más que la gente de contemporáneo Más que otros artistas en España Yo creo que vamos a tener que bajar El precio de todo Y cobrar muchísimo menos Y en general Aprender a vivir con menos Yo creo que en general Este cambio nos va a enseñar Como sociedad Que no podemos seguir consumiendo Tantísimo Y comprando tantísimo Y viviendo con tanto No se puede mantener Es que no se puede mantener Ese nivel de No se puede mantener Ese nivel de consumo Y no se puede mantener Ese nivel de que uno Se exige a uno mismo Tanto todo el tiempo Que uno vive Yo no sé cómo se dice en España Pero en Venezuela Decimos uno vive quemado Bueno A mí en principio Ya los proyectos Que yo tenía Para este año Y para el que viene Han cambiado radicalmente Porque yo ya no puedo contar Lo mismo Yo ya no quiero Aparte contar Lo que iba a contar antes Ahora Necesito Contar Lo que está pasando Ahora Porque es un cambio tan grande Entonces La temática Los temas Yo siempre más o menos Trato sobre Sobre la mujer Sobre lo que tiene que ver Con el feminismo O la visión De la mujer En el flamenco Y todo esto Y de pronto Toda esa temática Se ha quedado Obsoleta Para mí Vamos No porque la mujer Estemos distintos Sino porque ahora Todo ha crecido Y hay que mirar Más en global Obviamente la temática Los problemas de las mujeres Son los mismos Incluso más Porque por ejemplo Aquí en Italia Con lo del confinamiento Ha habido una subida De los crímenes Machistas Contra las mujeres Como está la gente Encerrada en la casa Pues hay mucha violencia O sea que El tema feminista sigue Pero Yo creo que Tenemos que abrir Un poco más Y hablar más De lo colectivo Como sociedad Como humanidad ¿Qué nos va a pasar? Entonces yo He cambiado todo Lo que iba a hacer Y lo he tirado A la basura Un poco O lo he dejado aparcado Y ahora quiero hablar De otras cosas Por ejemplo Por ejemplo Las redes Ahora me interesa mucho Lo comunitario Cómo la gente se apoya ¿No? El online Por ejemplo Han salido muchas clases Pero no cobrando dinero Sino compartiendo material La gente Comparte pasos Técnica Entonces Hay algo nuevo Que no hemos tenido nunca Los flamencos Que es Conciencia de gremio De pronto De pronto Nos sentimos unidos Los flamencos Que nunca Jamás En España Por lo menos nunca Y ahora Queremos Estar unidos ¿No? Claro Luego también La Yo creo que Siempre Lo que tú dices Hemos estado Nunca nos dan dinero Nos sentimos No solamente para esta cosa De compartir online Clases Y tal Sino como Como gremio Tenemos que estar unidos Frente al oficial ¿No? Frente al gobierno Frente a toda esta gente ¿No? Eso es una lucha Que yo creo que empieza ahora Y que antes no conocíamos Y los flamencos Nunca lo hemos hecho Creo que nos va a cambiar La mentalidad A los flamencos Va a aparecer Una sensación De saber Somos un colectivo Somos una profesión Tenemos que estar unidos Eso lo va a cambiar Y Y yo creo también Que va a aparecer Lo virtual Que Alguna gente Daba clases online Antes Pero no mucha ¿No? Porque realmente Lo que tú quieres Es estar con la persona Estar con el maestro En persona Y verle ¿No? Pero yo creo que Esto va a cambiar Porque todo el mundo Se va a poner A dar clases online Y si es segura De que Se va a abrir un mercado ¿Sabes? A mí no me ha gustado Nunca Dar clases online Porque A mí me gusta Estar presente ¿No? Y me gusta Ver el cuerpo De otra persona O sea Toda esa información Te la pierdes Pero está claro Que con este cambio Hay que cambiar Hay que cambiar La mentalidad Y decir Ok Me abro A cosas nuevas A experimentar Nuevas formas Nuevas relaciones También ¿No? Sí, sí Porque por ejemplo Yo ahora que llevo Tantos días aquí Pues hago Skype Con mis amigos Con mi familia De pronto Se ha abierto Esa puerta Completamente ¿No? Sí, sí De descansar Por ejemplo Sevilla Cerez Que son ciudades Que es que El turismo Se las ha comido Todo ese mercado Toda esa cantidad De dinero Que movía el flamenco Sí Como que se va a limpiar Va a haber una purificación Claro Vamos a ganar Mucho menos Pero Pero yo no creo Que nos vayamos A morir Yo creo que vamos a bajar Eso es lo que hablamos antes Como vamos a ganar menos Vamos a gastar menos Eso va a ser bueno Simplificación Quizás el comercio Ya sea más de tipo Pues un comercio De eso De conocimientos De empatía De experiencias No tanto un comercio De cosas Yo estoy compartiendo Mi conocimiento Pero Pero ya no va a ser Cógete un avión Cógete un hotel ¿Me entiendes? Y de paso Cómprate cuatro zapatos Y cuatro faldas Y dos bandas de cola Y los pendientes O sea Todo ese mercado De comercio De cosas Sí Se va a destruir Y yo creo que es bueno Fíjate Porque el flamenco Se va como a A purificar ¿No? A ser más esencial Yo creo que es algo Completamente diferente Creo Creo que va a ser Que no lo Nadie lo conoce O sea Es nuevo Hay que inventárselo Vamos a inventárnoslo ¿Sabes? Igual por ejemplo Otra cosa que está saliendo nueva Se están haciendo Muchas improvisaciones Igual que yo De la clase por Zoom Hay mucha gente Que está haciendo improvisaciones Por Zoom En casa ¿Vale? Vale En el salón Y la gente baila en el salón Y de pronto hay una improvisación De cuatro o cinco bailadores O bailadoras Y eso es muy Muy interesante Y es una cosa Que nadie conoce Que no lo Que estamos abriendo la hora ¿No? Sí, sí Como si fuese un teatro Sí Pero en tu casa ¿No? Sí En pijama o no Hay gente que se viste Se maquilla O sea Quiero decir Va a ser muy imaginativo Muy creativo Todo Pues mira Yo he hecho muchos retiros Retiros en la naturaleza De budistas Y de distintas terapias También He hecho He hecho Un vision quest En la montaña Sí, sí De nueve días Bueno He hecho de cuatro De siete De nueve Me falta el de once Sí Que no tuve valor Para hacerlo Pero a lo más que llegué Fueron a nueve En donde tú estabas En un círculo En la montaña Sin comida Sin agua O sea Algo bastante duro Pero Bueno Trabajas mucho Trabajas por un lado La fuerza mental Y por otro lado La conexión Con el espacio En el que estás Y por otro lado La rendición total A que eso es lo que Ahí es donde estás Y te tienes que quedar Sí Entonces Como tenía Como he vivido eso Eso me está ayudando Mucho ahora Porque Hay una sensación De que Esto es lo que elijo No soy una víctima Nadie me está obligando Yo estoy eligiendo Vivir esto Con conciencia Y con Presente ¿No? Presente En lo que sea Que me pase He estado dos días Muy mal Muy Muy deprimida Y me dejo Que vaya Y venga ¿No? La tristeza La depresión El miedo Y luego hay otros días Que estoy muy positiva O sea Es como Navegar las emociones Navegar la energía Sí, sí Y cuidar de tu cuerpo Y de tu mente Dejar que la mente Esté en paz ¿No? Intentar que la mente Esté tranquila Y obviamente Bailar Mover el cuerpo ¿No? Porque nosotros Sin bailar No podemos estar Entonces Hago yoga Hago bailo Hago De todo Realmente De todo lo que puedo No No Porque no Mira No quiero No quiero No quiero crear Todavía Nada Porque siento Que estoy en proceso Y estoy como Pues eso Procesando cosas Emociones Información De las noticias Mi estado aquí Que estoy Con mi pareja Las dos Sin poder salir Todo lo que se mueve La pareja ¿No? Claro, claro, claro Sí Entonces Todo eso Estoy procesando Y todavía no quiero Fijarlo En una coreografía Vale Entonces Improviso Sí Improviso Improviso Y estoy haciendo Mucha técnica Claro Como mucha disciplina Sí Y la disciplina Me ayuda mucho a mí Pero yo soy como De tipo militar Es que eso Te mantiene la mente Enfocada Y te Como Y te da un objetivo Pero también hace Que el cuerpo No sé Como que siga ¿No? Algo que tú Te planteas Y así No empiezas a pensar Sí Porque en este encierro Como te pongas a pensar Mal Mal